Es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado en la construcción de un curso que se va a hacer en toda la provincia. Comenzamos en Río Cuarto el sábado pasado, participaron más de 20 periodistas, incluidos también estudiantes de la carrera de comunicación y encargados de prensa, de organizaciones sociales, de gremios, de sindicatos y de otras organizaciones de la ciudad. Así que este sábado tenemos la segunda actividad. El objetivo de la actividad es construir indicadores sociales a partir de no solo los datos que ya existen, sino construir una situación que no sea solamente el dato por el dato en sí mismo. Y hemos tenido una gran recepción, ya hay más inscriptos para este sábado. Habíamos pensado la actividad para tres instancias y estamos pensando en ampliarla y ya proyectando hacerlo en Villa María y en Córdoba. ¿Quién está a cargo de esta capacitación? Está dictando Guillermo Rodríguez, quien hace muchos años tuvo a cargo de la encuesta permanente de hogares. Hemos trabajado metodológicamente en más de 50 municipios de la zona, hicimos censos en esos lugares y venimos trayendo una trayectoria en relación a eso del área de estadísticas de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad, pero además en relación con el medio en distintas organizaciones. A lo largo de todos estos años el área siempre ha sido de trabajo metodológico, sistemático en relación a construcción de indicadores, no solo indicadores de impacto de los proyectos de extensión, sino también de proyectos sociales. Recordamos recién en unas épocas las universidades nacionales fueron consultoras preferenciales del Estado y en ese sentido realizamos en casi todo el país actividades de este tipo. Pero más que nada orientado a hacernos otro tipo de preguntas, no el indicador de la pobreza en sí mismo o el indicador de la desocupación en sí mismo, sino cómo se construye ese indicador y qué es lo que nos dice, porque nos puede aparecer un porcentaje más o menos que eso refleja una cantidad de personas que tienen una determinada situación y que no está condicionada solamente por ese número. ¿Qué queremos decir? El desocupado no es desocupado solamente, tiene un conjunto de derechos violados o derechos alterados que hacen que se construya una situación y no solamente el dato de si tiene empleo o no. Y también reflejando una realidad que es la comunicación, no solo es parte del proceso de socialización, sino también que construye miradas, construye un conjunto de indicadores que hacen que nosotros miremos la realidad de una manera y tratando de preguntarnos otras cosas que se pueden hacer no solo a partir del dato, después la interpretación del dato o la opinión en relación al dato, sino de la situación en general. ¡Gracias! ¡Gracias!